Muy bien, aquí amigos, vean la transformación de Bumblebee en modo vehículo, y bueno, como ustedes verán, es muy similar al de la película de Transformers 2, con sus dos líneas negras aquí, y en la parte de detrás, ok, las lunas son de color celeste y transparente, se puede ver el interior, parte del Transformer Bumblebee, ok, que esta parte del interior vendrían a ser los brazos, prácticamente ocultos dentro de la cabina del auto. En la parte de delante vemos la insignia del auto, ok, con muchos detalles, ok, en alto relieve, los focos plateados, en la parte de debajo y aquí arriba también, ok. Ok, aquí por debajo podemos ver el rostro de Bumblebee, el pecho con su insignia, que por cierto, tiene un detalle bastante particular que se levanta el pecho, ok. Ok, eso es todo lo que hace, no hay ningún secreto aquí debajo, ok, bueno, tiene que quedar de este modo, el blaster en modo vehículo, ok, que bueno, en el modo robot Bumblebee lo tiene en el brazo derecho, tiene que quedar aquí, en el centro, ven, ese es el blaster, el blaster que esta aquí en el centro, aquí en el fondo, muy bien, aquí vemos, una vez más, a Bumblebee, en modo vehículo, a mi parecer esta excelente, ok, incluso el blaster, podría haberlo dejado aquí dentro, pero bueno, vamos a probar ahora, ¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí nuestro amigo Bumblebee no es lo suficientemente rápido como otros Transformers, en modo vehículo, ok, pero al menos cumple su función, de, bueno, de girar lo suficientemente, como para poder deslizarse de manera apropiada, Ok, véanlo ustedes, está excelente. Muy bien amigos, si les ha gustado el video, por favor, dejen un like, ok, Ok, aquí les invito a que puedan conseguir esta figura de acción de la marca Hasbro, de los Transformers, 2 Revenge of the Fallen, ok, o la Venganza de los Caídos, es un muy buen diseño, tiene una muy buena ingeniería, ok, un buen diseño, sinceramente, les vuelvo a arrepentir de que para que la transformación sea perfecta, todas las uniones, llaves o protuberancias, como quieran llamarlo, tienen que estar unidas de la manera correcta, para que así la transformación sea perfecta. Ok, tiene un muy buen diseño, es una muy buena figura de acción para que lo tengan en su colección de Transformers, o de figuras de acción, de todos los universos que puedan coleccionar o que les agrade coleccionar. Muy bien, ahora vamos a transformar a Bumblebee de modo vehículo a modo robot. Muy bien, simplemente debemos revertir el proceso. Abrimos las puertas, ok, con cuidado siempre, ya tenemos uno, y hacemos lo mismo con el otro lado, perfecto. Ahora si, separamos estas partes, ligeramente, para poder abrir la cabina del auto, y sacar los brazos, de esta manera, perfecto. separamos esas dos partes, ok, que vienen a ser los hombros de Bumblebee, vamos por este lado, ok, subimos estas dos partes, así, y luego, por supuesto, ahí está, bajamos el pecho, de esta manera, ok. Ok, ponemos en esta posición, las puertas, los brazos los nivelamos al gusto que nosotros querramos, separamos las piernas, aquí, con cuidado, listo. Ahora bajamos los pies, de esta manera, hacemos lo mismo con el otro lado, aquí, fíjense, así, veanlo, allí. Y bueno, ya casi tenemos transformado, en modo robot, a nuestro gran héroe Bumblebee. Excelente, ahí lo tenemos, con su Fire Blast, ok, listo para atacar y defender a la humanidad, de los Decepticons. Muy bien, ahora vamos a proceder a ponerle el misil, aquí, perfecto. Y aquí, ya tenemos transformado, de modo vehículo, a modo robot, a Bumblebee, The Revenge of the Fallen. Espero que les agrade, este, a esta figura de acción, sinceramente, se las recomiendo una vez más, para que puedan comprársela, porque es un buen modelo para su colección de Transformers, ok. Veanlo, tiene muy buen diseño, como ya se los dije al principio, tiene muy buena articulación, de igual manera. Y también, por supuesto, espero que lo puedan conseguir en sus países, o si no, tendrán que mandarlo a pedir por línea, por internet. Muy bien amigos, también invitándoles, para que se suscriban a mi canal, si es que les gusta este tipo de videos, de revisiones, de figuras de acción de los Transformers. Y por supuesto, también, activando las notificaciones, si es que lo desean, y sin nada más que decirles, hasta la próxima, Fanformers. ¡Gracias!